Nosotros no nos quejamos, porque nos adelantamos a la herida. Nosotros nos hundimos, nos sumergimos, metemos la cabeza bajo la tierra y esperamos la asfixia. Morimos de miedo, pero nos quemas dar a salvo. Por encima de las llamas el frío, volveré de desandar, desanidar, ceder el vuelo. Nos hemos abrazado para mantenernos tibios, nos hemos abrazado para no ceder al hielo, a nido. A nido en un refugio, a la intemperie, un refugio frágil que se ablanda, morir llueve. Ahora mira cómo cae, ahora mira cómo vas a sostenerme ahora, que estás como un hermano que vuelve y lo encuentra todo bien dispuesto, en mismo orden en los muebles del salón. Aquí nadie toca las cosas ya. Porque todos somos ajenos a esta casa en herencia. Abrir las puertas, ventilar, hacer que respire, expirar, significa dejarla viva para otros. Pero cómo escapar de un lugar al que no pertenezco, si no he llegado a estar, mírame quién soy, cuándo he llegado, cómo, por qué me viniste a coger en tu isla, por qué viniste a encallar en mí, yo. Tierra para el náufrago y sed para el amante. Mira cómo muero hundido por mi propio canto, mira cómo me mato por palabra, obra y omisión. Mira cómo muero cuando te salvo, mira cómo tiembla tu mano cuando me amarras. ¿Por qué me viniste a coger en tu isla o por qué viniste a encallar en mí, yo? Tierra para el náufrago y sed para el amante. Mira cómo muero hundida por mi propio canto, mira cómo me mato por palabra, obra y omisión. Mira cómo muero cuando te salvo, mira cómo tiembla tu mano cuando me amarras. Gracias. Gracias.